En Pomas nadie extraña al Pollo Saldívar, al contrario, hoy presumen que tienen al mejor portero de México en Alfredo Talavera, lo dice Carlos Gutiérrez. Todos lo sabemos, es un portero con muchísima jerarquía, que vino a aportar muchísimo al equipo, que en lo personal, como yo creo que con todos los jóvenes, siempre habla, nos ha ayudado muchísimo, y es un portero que yo creo que es el mejor de la liga y debe de estar ahí, se lo merece y siempre trabaja al 100 para poder jugar y la verdad sí siento que es como el mejor de la liga en estos momentos. El delantero aseguró que el invicto de los solinos es solo un paso en el camino hacia la liguilla. El invicto creo que es en base al trabajo que hemos hecho, trabajamos muy bien todos los días, y a la unión del equipo. Sabemos que el equipo es muy fuerte en eso, todos corremos, todos luchamos, todos peleamos por el compañero y por la institución a la que representamos. Sabemos que Pumas siempre tiene que estar en los primeros lugares, es un equipo muy grande y siempre debe de estar ahí. Entonces, tenemos que saber manejar esa presión, porque Pumas debe de estar ahí y siempre debe pelear por lo más alto. Y este equipo está para cosas muy importantes, como nos lo planteamos nosotros, tenemos que estar en liguilla y pelear por el título. Es el sentir del único equipo del campeonato que no ha perdido ni un solo partido. ¡Gracias!